Música Música Llévame a sentir Fon, fon Quiero amar tu corazón Sentir tu alma Mi bondad Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Colombia, el flower! ¡Vamos, Colombia, el flower! ¡Tranin' colombiano por siempre! ¡Colombiano por siempre! Tu! De Mis Venas. Ciudadanía. De Chia Suramericano. Con mucho orgullo. De Chiric dinám tira. ¡Con mayor! Colombia, el nuestro sol. Gracias.